Defendiendo nuestro derecho con Sergio Massa, porque la patria es su inclusión. Las personas con discapacidad podamos avanzar, podamos ser parte de la agenda con voz propia y obviamente acompañado de los compañeros, candidatos, referentes. Lo que se discute es inclusión o exclusión. Lo que se discute es si hay un Estado que abraza, que abriga, que cuida, que protege o si hay un Estado que te abandona la suerte. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es eliminar esa pared enorme que representa la incompatibilidad entre la atención por discapacidad y el mundo del trabajo. Desde el 10 de diciembre vamos a establecer la compatibilidad porque tenemos que la mejor forma de abrir el paso al mundo del trabajo a las personas con discapacidad. La verdad que estoy feliz, muy contento. Es un encuentro histórico, es un acto histórico. Que no vuelven los brazos y sigan por sus sueños y sigan a estar adelante. Como pueda, nosotros podemos.